Parece que tiene un buen tipo. No está mal. Páseme el café. Pero la ves en la cabeza, por lo menos. Me apetece tomarlo ya. Está asqueroso. Había dicho un terrón y medio y me ha puesto dos. Lo siento. ¿Quiere que vaya a buscarle otra taza? No, ya no me apetece. Creo que no conozco a nadie tan caprichoso. Puede. Es usted tan exigente. Sobre todo en... ¿En qué? ¿En...? ¿En mi situación? Precisamente hay que reaccionar. Y ahora váyase. ¿Por qué? Voy a salir del baño. No entiendo. No me gusta que me vean desnuda. Vamos, vamos. Entre mujeres. Precisamente, mucho menos entre mujeres. Además, no me gusta esa palabra. Bueno.